Yo soy esa gata Ay, ya, baila como camina Camina como beba Y te aniquila con su larga Ay, ya, 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 ya Baila, pero ella no baila sola La buena y no se enamora Y pone que mueve la cola Ay, ya, 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 ya Mujeres, solteras Bailándose, pobre, más buena Ella es una gata La pelea se arregla Se pula en la cara Ay, ya, 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 ya Yo soy esa gata Ay, ya, 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 ya Marihuana viene pa'ca Me dice hola y se me dobla Con su cola rosa mi cabeza pela Porque ella baila como folla Con el humo embolla y la mente daña Una mujer en acción Cuando le ponen reggaetón Báilándose y sube la acción Que le pongan de enbolla Vamos, vela, vamos bien loco Mira como mata con flow Baila, baila como camina Camina como beba Y te aniquila con su larga Ay, ya, 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 ya Baila, pero ella no baila sola Está buena y no se enamora Y con ella mueve la cola Ay, ya, 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 ya Mujeres solteras Bailando hace poder más fuera Ella es una gata La pelea se levanta Ay, ya, 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 ya Soy esa gata Ay, ya, 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 ya Yo soy esa gata Gata